Las encuestas adelantan el fracaso de Sumar y el descalabro de Pedro Sánchez. Atención, el lunes hubo nuevos sondeos y hablan de un desastre para el PSOE en tres comunidades autónomas. Claves que son las que hemos hablado antes. Estamos hablando de la comunidad valenciana Aragón y Castilla-La Mancha. Y de dos encuestas dan a la suma del PP y Vox la mayoría absoluta en la comunidad valenciana. Un pronóstico que hasta ahora no daba ninguna empresa demoscópica. Y otras dos extienden esas derrotas a la izquierda en Aragón y también por primera vez en Castilla-La Mancha. Ya son también varios los sondeos que han pronosticado una derrota de paje. Y como decimos, lo peor para los socialistas no son las cifras sino también las tendencias. En todos los lados la izquierda retrocede y la derecha avanza poco a poco hacia la mayoría cada vez más sólida. Y Sumar, amigos, pues no. Doña Rogelia y su muñeco no despega, señor Vera. Pues yo le veo a usted muy feliz, pero ahí tiene la encuesta del CIS que también salió el otro día y que dice todo lo contrario. A gusto los colores. Efectivamente. Y entonces esta encuesta del CIS sigue diciendo que va a ganar Pedro Sánchez, que va a ser el partido más votado por lo menos. Y luego que la señora, usted ha dicho, Doña Rogelia, bueno, pues que el partido este nuevo, pues que vas a tener un... ¿Otro la llama la Barbie de Paracuello? No, lo sé. Yo la llamo por su nombre y por su partido Sumar. Y bueno, es verdad que ahora dentro de la izquierda pues la mujer tiene cierta popularidad. Lo que pasa es que como no se ponga de acuerdo con Podemos, con Pablo Iglesias y con las Belarras, yo creo que tiene un resultado. El resultado que va a tener va a ser un resultado virrioso en cualquier caso. Porque hay que tener en cuenta que ella, representación, no tiene muchas autonomías. Por ejemplo, en Comunidad Valenciana, ¿quién representa Sumar? Compromís. Pues Compromís va a ir por su cuenta, no va a ir como Yolanda Díaz. Si al final podrán Sumar o no, lo mismo. Y eso mismo pasa en Cataluña con los comunes y pasa en el País Vasco. Al final es que... ¿Y en Madrid? ¿En Madrid quién es Yolanda Díaz? Es más país. Es decir, Rejón, que parece que lo va a situar por encima de otros importantes representantes del Partido Comunista y ya ahí va a haber navajazos. Entonces, tenga cuidado.